Es tiempo de ser solidarios con los más pobres, sobre todo en esta Navidad. Esa fue la reflexión que alcanzó el sacerdote mercedario Sandro Vega Centeno. A continuación, escuchemos sus palabras. El sacerdote Sandro Vega Centeno, vicario de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes en Lima, pidió a los feligreses a ser solidarios con los más pobres en esta Navidad. Visitando lugares de la periferia, donde comparten regalos, comparten chocolatadas. Es decir, más que entregar un regalo, se entregan ellos mismos en caridad, en generosidad. El también asesor espiritual de la Hermandad de la Virgen de la Puerta, aseguró que Dios recompensará nuestros buenos actos con los menos favorecidos. Dios los recompensará, porque así de esa manera, pues ustedes son las manos, son los ojos, son los labios, son la humanidad nueva y buena que Cristo ha engendrado. Por último, el sacerdote Sandro Vega Centeno, recordó que Cristo siempre nace en nuestros corazones, para hacer felices a los que menos tienen.